La morena clara, ay mi morena, que he buscado a mirarla toda la vida, mi compañera, toda la vida, era la mi morena. La morena clara, ay mi morena, que he buscado a mirarla toda la vida, de mis alfinares y de mi persona, y de los pastores de la dulce gaita, que eran las delicias de la soberana. Ay mi morena, morena clara, ay mi morena, que he buscado a mirarla toda la vida, mi compañera, toda la vida, serán las mi morena. Toda la vida, mi compañera, toda la vida, serán las mi morena. Ay mi morena, que he buscado a mirarla toda la vida, serán las mi más.